Parece mentira que el tiempo pase tan rápido. Parece que aquellos días en los que estábamos en la Champions League de la economía, del cheque BB o del pleno empleo, son de otra generación, de la misma que las promesas de acabar con la crisis y volver al crecimiento. Costaría incluso recordar que fue antes de ayer cuando vivíamos con una enorme incertidumbre la escalada de la prima de riesgo, cuando bajaron el sueldo a los funcionarios, quitaron la extraordinaria, congelaron las pensiones, se facilitó el despido y el empleo precario o se subieron los impuestos. Hablar de cómo un banco milagroso con enormes beneficios terminó necesitando 26.000 millones de euros para no hundir todo un país parecería una fábula si no fuera porque todo lo enumerado sigue siendo el presente. Y todo sigue devastado. Miles de españoles sin casa ni trabajo, miles de españoles sin esperanza, a quienes los datos económicos le suenan a chino y cuya vida es igual un día tras otro porque no puede ser peor. Pero no a todo el mundo le ha ido igual. En Segovia hay ocho personas que en plena crisis consiguieron grandes fortunas. Fue gracias a la empresa que dirigían. A nadie le llamaría la atención que los directivos de una empresa rentable ganen dinero. Lo llamativo de estos ocho segovianos es que la empresa que dirigían quebró casi al mismo tiempo que ellos se enriquecían. Habrá quien ya sepa de quiénes hablo. Se trata del equipo de dirección de Caja Segovia y los 34 millones de euros que se concedieron justo antes de que la entidad provincial se extinguiera. Todo empezó un tiempo antes. En 2006 se aprobaron en Caja Segovia unos planes de prejubilación para que los directivos pudieran retirarse de forma ordenada sin dejar la caja empantanada. Eran planes jugosos que requerían un poquito de paciencia por parte de los beneficiarios para poder disfrutarlos. Pero la crisis se echó encima y los directivos debieron temer tener que marcharse sin nada y verse asimilados al resto de los ciudadanos afectados por la crisis. En la calle y sin dinero. Así que, entre 2008 y 2010, último año de vida de Caja Segovia, promovieron varias modificaciones del plan para poder prejubilarse todos a la vez y con independencia de la edad. Todo ello supuso a la caja 17 millones de euros. Los otros 17 los cobrarán cuando lleguen a los 65 años, gracias a planes de pensiones. Los directivos emplearon, por tanto, dos instrumentos creados desde la caja para ellos, las prejubilaciones y los planes de pensiones, ambos asegurados debidamente con sus correspondientes pólizas de seguro. De esta manera, queda garantizado que el hundimiento del país no afectará a su futuro perfecto. Siendo las cajas de ahorros y también Caja Segovia entidades pseudopúblicas, su actividad y, por tanto, la de los directivos, debía estar supervisada y autorizada por los consejos de administración. En estos consejos, los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos tenían presencia, precisamente, para velar por ellos y evitar abusos. En Caja Segovia estaban vigilantes de nuestros intereses políticos de todos los partidos. Por ejemplo, Javier Santamaría, que hoy es senador del Partido Popular. San Vitorio, procurador de las Cortes, también por el Partido Popular. Pedro Aragüetes, exalcalde de Segovia, del Partido Socialista. Manuel Agudíez, también del Partido Socialista. O Pedro Palomo, responsable de la patronal. Todo hacía pensar que si había algún intento de abuso, nuestros políticos podrían impedirlo. Era su misión y para ello cobraban dietas cada vez que se reunían. Un millón de euros, de 2006 a 2011. Esta labor de control no suponía en Caja Segovia tensión alguna. De hecho, todos juntos, directivos y consejeros, hicieron viajes por todo el mundo. No sabemos si los cónyuges, que también estaban invitados, asistían o no a las clases de formación. En realidad, no está claro, a la vista del final de la caja, si había clases. Tampoco sabemos si la autorización del Consejo de Administración, donde estaban los políticos, condición necesaria tanto para la aprobación de los planes de pensiones como para la aprobación de las pólizas de seguro de dichos planes, se dio antes, durante o después de los viajes. Sí sabemos, sin embargo, el resultado. Millones de euros en preferentes y subordinadas puestas en el mercado por Caja Segovia. Pérdida de un 60% del patrimonio neto de la caja sus dos últimos años de vida. Fundación Caja Segovia, heredera de la caja, con una hipoteca, la del Torreón de Lozoya, como legado y sin margen para obra social. Y al mismo tiempo, 34 millones de euros, que son 5.700 millones de pesetas, para ocho directivos asegurados en puestas. El 70% del dinero que se aportó a estas pólizas se aportó los dos últimos años de autonomía de la caja, los mismos dos años que bajaba su patrimonio. Para ello, se requirió la autorización de un Consejo de Administración en el que estaban políticos de todos los partidos, sindicatos y patronal. Todos ellos, incluidos los directivos cuyos planes de pensiones y prejubilaciones autorizaron, se fueron a carísimos viajes por todo el mundo. No ha habido ni una sola dimisión por esta causa. De hecho, actualmente, políticos como Beatriz Escudero, diputada nacional del Partido Popular, Javier Santamaría, senador del Partido Popular, o Juan Antonio Folgado, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia y directivo prejubilado, siguen velando por nuestros intereses en las instituciones. Todo lo recogido anteriormente debería haber sido contado por quienes fueron testigos directos del espolio y que, además, ostentaban responsabilidades políticas. Claro, que supondría reconocer el daño causado por su inacción y actuar en consecuencia. Y no se ha descrito en la literatura ningún caso de políticos vinculados a las cajas que asuman ninguna responsabilidad. Sin embargo, fuimos nosotros quienes acudimos a la Fiscalía hace tres años. Félix Sánchez Montesinos, Luis Santos y yo, Luciana Miguel. Tres afiliados de un partido nuevo, Unión, Progreso y Democracia. Gente que cree que asuntos tan graves no pueden quedar impunes, que el dinero tiene que devolverse. Gente que no se ha frenado, aunque sí ha asustado un poco que no estamos acostumbrados a los juzgados, cuando nos han citado a petición de la caja para callarnos, ni cuando se pidió como primera imputación la del abogado del partido. Gracias a eso, sabemos algo de lo que ocurrió y hoy están imputados algunos de los consejeros y directivos, como Atilano Soto, presidente del Consejo de Administración, o Manuel Escribano, director general, a quien se le atribuye una cantidad de unos 14 millones de euros. La justicia determinará si hubo o no delito, pero depende de ti decidir si todos ellos siguen o no en las instituciones, porque no parece que vaya a dimitir ninguno, ni que en sus partidos se vayan a exigir responsabilidades, y mientras tanto, a seguir pagando el agujero de las cajas. Gracias. 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 Gracias.